Los ojos que no ves Como una gota de agua por la espalda Réptiles en el tren Explotan como espejos de tu cara El mundo en que no estás Es un bosque sembrado de alambradas Yo soy un animal Aprendiendo a nadar en este barro Doy un paso mortal Por eso hoy te quiero a bocajarro Te robo la cara, te debo la vida Y me la pongo en el ojal de la camisa Dentro va el alma, la lengua afuera Y que la coja quien la quiera Todas las palabras son una utopía Si yo fuera un gallo otro hombre cantaría Flores como espada pa' la artillería Si yo fuera adulto por tu culo correría Todas las palabras son una utopía Si yo fuera un gallo otro hombre cantaría Flores como espada pa' la artillería Si yo fuera adulto por tu culo correría Por tu culo correría y otro pájaro vendría A comérselo hierbajo de tu puerta hasta la mía La guerra estrellaría y otra huida se vendría A los panos del sombrajo que dan sombra mis mentiras Los ojos que no ven No siempre se desprenden con el paso La mano en la pared Las piernas tendiditas al ocaso Y el mundo aunque no estás Es un cuadro al que le faltan rechazos Yo soy un animal Aprendiendo a nadar entre tus brazos Doy un paso mortal Por eso hoy te quiero a bocajarro Te robo la vida Te debo la cara Y me la pongo en el ojal de las palabras Dentro la lengua y el alma fuera Y te la coja quien la quiera Todas las palabras son una utopía Si yo fuera un gallo otro hombre cantaría Flores como espada pa' la artillería Si yo fuera adulto por tu culo correría Todas las palabras son una utopía Si yo fuera un gallo otro hombre cantaría Flores como espada pa' la artillería Si yo fuera adulto por tu culo correría Por tu culo correría Y otro pájaro vendría A comerse los hierbajos de tu puerta hasta la mía La guerra estallaría Y otra huida se vendría A los palos del sombrajo Que la sombra mis mentiras Todas las palabras son una utopía Si yo fuera un gallo otro hombre cantaría Flores como espada pa' la artillería Si yo fuera adulto por tu culo correría Todas las palabras son una utopía Si yo fuera un gallo otro hombre cantaría Flores como espada pa' la artillería Si yo fuera adulto por tu culo correría Flores como espada a la artillería Estaban a las palabras son la utopía Ustedes son l"-Pu dice Gracias.